Hola, buenas noches. Noche de sábado a domingo. Al final, hemos tenido que hacer el programa de hoy, Comité Federal del Partido Socialista, y bueno, finalmente Sánchez parece que se ha mojado. Solo nos vamos a centrar hoy en este tema, no vamos a marearles con ninguna otra historia, pero creemos que es un tema suficientemente interesante, primero para intentar tranquilizar a la gente. Hemos recibido muchos mensajes hoy, muchos es muchos. Yo les confieso, acabo de beber una botellita de cava, un par, no por celebrar nada, pero ¿qué quieren que les diga? Algunos pensamos que hay que mantener la calma y la tranquilidad, porque lo de hoy no deja de ser un paso que obviamente era previsible. En algún momento u otro tenía que el presidente en función de Sánchez proclamar su lealtad a la amnistía, y algunos pensamos que está haciendo el recorrido perfecto, perdón por ser demasiado optimistas, para un suicidio individual o colectivo. Vamos a intentar explicarlo. Decíamos, vamos a centrarnos solo en este tema hoy y vamos a empezar con las propias palabras de Sánchez, en nombre de España, en interés de España, en defensa de la convivencia de los españoles, defiendo la amnistía en Cataluña. Hombre, nosotros lo hemos escuchado, les confieso, yo estaba conduciendo y me ha entrado un poco la risa, porque, hombre, escucharás antes de hablar en nombre de España, en interés de España, cuando, como ya ha definido alguno, parece que esto es España soy yo, y parece como aquel rey sol, que solo vive para él, solo piensa en él, y como ha dicho, es la única vía para que haya gobierno, es ceder al mundo independentista, a pesar de traicionar todo lo que había dicho. Hombre, como si no hubiera un mañana. Sánchez vive en ese mundo, aparte, paralelo, más todos los que le han aplaudido, obviamente, que aquí hay una cosa que es positiva, y vamos a empezar a decir las cosas, desgranarlas con claridad. Si alguien dudaba que el PSOE y Sánchez no iban de la mano, hoy ha quedado claro que el hundimiento que pueda traer lo de Sánchez debería llevarse por delante al Partido Socialista, como sucedió en Francia, en Grecia y otros países de Europa. Son todos corderitos, con poca capacidad intelectual. Hemos oído, por ejemplo, al señor Colbón y alcalde de Barcelona, seguramente, miran que era difícil ser peor que Ada Colau, en fin, diciendo que lo que ha hecho Sánchez, alto y claro, claro y catalán, uno de los que se apuesta que puede ser ministrable para Madrid, a cambio de ceder la alcaldía a Barcelona, imagínense lo que quiera Barcelona este personajillo. Estamos delante de un grupo de auténticos elementos con nula capacidad intelectual que solo siguen las órdenes de su líder amado. Alguien ha comentado que esto parecía un comité federal de Corea del Norte y la realidad es que es bastante cercano a lo que hemos visto. Pero vamos a intentar analizar un poco lo que ha dicho el presidente Sánchez. Ha dicho, por ejemplo, una de esas cosas que nos confirman la cada vez mayor catanalización de la sociedad española, vamos a decirlo así. Primero, como dijimos en su momento, fue catanalizar los medios, los medios de comunicación, como sucedió en Cataluña. Los medios se ponían al servicio del que pagaba, del pagador en Cataluña, obviamente, la vanguardia, todos los medios se pusieron al servicio de la Generalitat, recuerden aquel famoso titular, aquella portada de todos los medios. En España se empezó con ese trabajo. Luego la política empezó a catalanizarse con las mismas tonterías, esos momentos de las frases épicas, de las mentiras a medio gas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego saltó, como en el caso de Cataluña, la economía. Recuerden, cuando en Cataluña empezaron a irse las empresas, hasta más de mil se fueron, y algunos decían que eso era imposible, no sé qué. Recuerden, las manifestaciones del presidente de Red Sol hace un par de días, a las que han seguido otras empresas del Ibex, y a las que han seguido más empresas las últimas horas. Está claro, el mismo modelo de Cataluña lo está siguiendo el presidente en funciones Sánchez en Madrid. ¿Y cuál fue el siguiente paso en Cataluña tras los medios, la política, la economía? Pues enviar a estos líderes a la cárcel o que se fugaran. Cada uno que saque sus consecuencias. No es el presidente Sánchez alguien intocable, no es esta actitud algo que parezca pueda ser pasado de largo. Y hay otra situación también muy interesante en este discurso de hoy del presidente en funciones Sánchez. Cuando ha citado el 80% de los catalanes están de acuerdo con la amnistía. Pues a muchos nos ha recordado que el 80% de los catalanes nos decían en aquellos días del 2017 que queríamos un referéndum, queríamos votar, ¿se acuerdan? Por cierto, sí, los mismos que cuando ha votado en contra la gente de Puigdemont han dicho que eso da igual, que eso eran pocos, no pasa nada. Pues ese mismo referente del 80% han elegido el mismo porcentaje de gente. Es que no tienen ni imaginación los líderes de comunicación del Partido Socialista. Simplemente están copiando el modelo catalán y algunos pensamos que a lo mejor sigue la misma deriva que el modelo catalán. Recordemos, Cataluña ha pasado estos años de ser la locomotora de España a ser el vagón de cola. España, como ha salido hoy en diversos medios, en 2026-2027 se calcula que dejará de ser una de las 15 economías más potentes del mundo. Gracias también al presidente Sánchez. Pasaremos de ser uno de los líderes. Recordemos que hemos llegado a estar entre el 6 y el 7 en el conjunto del mundo en otros tiempos. Pasaremos a estar por debajo del 15. Pasaremos a ser un país de la cola. Un país de la cola donde toda la gente joven que tiene capacidad se nos va del país, donde solo quedan aquí, con todo el respeto, los funcionarios, los vividores, los que piensan que se vive del aire y que son el principal servicio de votos al presidente Sánchez. Aquí tenemos un problema conceptual donde un líder sol, un rey sol, un líder que se cree el personaje único, es capaz de engañar no solo a sus votantes, sino también, obviamente, a todos aquellos que viven de él y ante los cuales, obviamente, muchos tenemos claro cuál es la decisión. Y es obvio y natural. Si ustedes les dicen, por su incompetencia, que es lo que estamos pensando en Sánchez, que solo puede pactar, como ha dicho él, no hay otra opción de gobierno que no sea que gobierne yo con esta gente, confirma que no tiene idea, que no tiene ningún interés en lo que piensa esa gente y que, obviamente, intenta jugar al engaño. El engaño, de hecho, 80% de los catalanes, que se hace extraño porque uno suma, por ejemplo, no solo a las manifestaciones de estos días, sino suma que hasta el mundo independentista está profundamente en contra de sus partidos. Recordemos que Esquerra Republicana ha perdido casi la mitad de sus votos. Junts también perdió diputados. Pues no sabemos dónde sale ese 80%. ¡Ah! De los socialistas que votaron a Sánchez. Hombre, un día antes de las elecciones dijo que no habría nunca amnistía. En fin, parece que Sánchez le encanta inventarse la historia cuando la necesita a su vera y eso algunos tenemos cada vez más claro que parece un error dentro del tiempo estimado de los procesos que debe hacer Sánchez. Porque hay una cosa que muchos parece están dudando, que es que Sánchez, si quiere optar a la investidura, el paso de hoy lo tenía que hacer. ¿Qué es un ejercicio sano? ¿Qué es un ejercicio discutible? ¿Qué es un ejercicio, en pocas palabras, que adolece de sentido común? Bueno, eso es otra historia, pero que tenía que hacerlo, es obvio que en un momento u otro debería hacerlo. ¿Qué ha elegido un fin de semana antes de la investidura, perdón, de la jura de la constitución de la princesa Leonor? En un día donde, curiosamente, también había un evento futbolístico que hace que, por ejemplo, todas las redes estén copadas por ese tema. Pues también parece obvio intentar esconderlo lo máximo posible para que pase como desapercibido, como si fuera algo natural. Y dentro de esa naturaleza, pues ha explicado cosas, cuanto menos curiosas en su discurso. Ha dicho que el efecto de los indultos hace hecho un efecto de reencuentro entre los catalanes tras la ruptura del 2017. Pues, Sánchez, se nota que no sales a la calle sin 7 millones de escoltas. Y es obvio que no sales a la calle en Cataluña, porque seguramente los de un lado, que diríamos, y los del otro, y cuando en un territorio como Cataluña hablas de un lado y otro, es que las cosas no están bien, pues seguramente no te querrían ni ver. Porque hay que decirlo con claridad, los votantes catalanes del Partido Socialista, que arrasó en las elecciones, no querían la amnistía. Es más, la mayoría, y lo hemos dicho en más de una ocasión, venían del mundo de ciudadanos, que es ahí donde estriba, recordemos que ganaron aquellas elecciones, donde estriba el principal poder para conseguir votos, donde, por cierto, Fijo no tiene ni idea, y sigue aspirando a recuperar los votantes de antigua convergencia, y eso obviamente es un error. Y es un error que hay que intentar mediar, y que hay que intentar no traspasar como está haciendo Fijo. Porque si no, lo que hace es que confunde a todo el mundo, y además demuestra una incapacidad de entender las cosas bastante grande. Pero decíamos, lo de hoy de Sánchez, pues, lo de llamar a la tranquilidad lo hemos dicho 20 veces, pues era un paso necesario y que creemos que era lo que iba a pasar, es decir, no había otra opción. Sánchez en un momento u otro tenía que dar ese paso adelante, y ese paso que no tiene vuelta atrás. Y aquí creemos que es un tema muy importante. Porque para algunos, el movimiento de Sánchez puede ser un suicidio personal y un suicidio colectivo. Porque fíjense en el detalle. Sánchez ha prometido ahora la amnistía. Ha citado la palabra prohibida, vamos a decirlo así. Pero no ha tardado ni unos minutos el señor Aragonés, unas horas ha tardado, en decir que ahora quieren el referéndum de autodeterminación, que la amnistía es lo de menos. Y claro, ustedes imagínense esa foto que quiere Puigdemont con Sánchez, que podría ser la próxima semana, quizá en Bruselas. Y en esa foto, imagínense, que coincidan, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Se encuentren casualmente, claro, en medio de un pasillo. Y a partir de ahí, pues, se haga una foto con todos los medios de comunicación. Y imagínense que en ese momento, el presidente Puigdemont le da la mano a Sánchez y le dice, gracias, presidente, porque hemos pactado la independencia de Cataluña. Imagínense que eso, que sería fruto, obviamente, de un no acuerdo. ¿Dónde dejaría a Sánchez? Pues a las puertas de unas elecciones, donde estaría destinado al fracaso, él y al hundimiento, su partido. Porque la clave de lo de hoy, que nadie se equivoque, no es que se haya avanzado en la investidura. Esto de hoy era un paso normal para intentar llegar a la investidura, pero la clave sigue siendo que deciden, pues, los de Esquerra, los de Junts, fundamentalmente, aunque ojo al PNV o a otros partidos, porque sin todos ellos no suma Sánchez. Y si Sánchez no suma a todos ellos, pues Sánchez tendrá un grave problema de cómo enfrentar las elecciones, teniendo claramente como modelo que quiere la amnistía, algo que había negado anteriormente y que ahora parece que deja claro que es su camino. Y en eso no hay vuelta atrás, por mucho que tenga los medios vendidos, prostituidos y todo lo que ustedes quieran. Y es más, en esa lucha interna entre Junts y Esquerra Republicana, pues, obviamente, con la palabra hora de Sánchez de que tiene la amnistía, se pueden imaginar que van a aspirar a mucho más. Hoy ha sido el señor aragonés, presidente de Cataluña, ese señor bajito que corre por ahí, diciendo que no, que ya están hablando del referéndum de autodeterminación, que es lo mínimo que van a exigir. Pero nosotros siempre hemos dicho que la clave es un ser inestable llamado Puigdemont, que como hicimos una encuesta curiosa que hicimos ayer, que algunos tomaron en modo de gracia, si le pones 10 millones de euros o 100 millones de euros encima de él, la mesa, seguramente votaría contra Sánchez. Y seamos sinceros, ¿cuánto está poniendo de dinero Sánchez encima de la mesa de Puigdemont? Porque a veces parece que en la política algunos crean jugar, quieren jugar con la ignorancia de todos. O alguien se cree que la apuesta de Sánchez y Puigdemont es simplemente ideas y palabras, ¿no? Es dinero. ¿Cuánto nos va a costar a los españoles estas decisiones de pactar, sumar, por ejemplo, y el PSOE? Algunos estiman en esos impuestos nuevos en 10.000 millones. Pues todas esas empresas que van a pagar 10.000 millones, hombre, quizá les interesaría, en vez de pagar 10.000 millones, pues pagar 100 millones en el bolsillo de Puigdemont y que esté votar en contra. Se le envía a la isla, lo decíamos otro día, a la isla de Montserrat en el Caribe, que no hay tratado de extradición, y tenemos el tema zanjado. Se ahorran esas grandes empresas 9.900 millones. Hombre, para que vean que esto al final, como decía alguno, esto no va de ideas. Esto va de algo mucho más sencillo. Esto va de dinero. Y cuando va de dinero la política, a algunos le llamamos mafia organizada, porque no va de ayudar a los ciudadanos, por mucho que explique Sánchez, va simplemente de intentar sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Y alguno nos dirá, pues mire, suerte que tenemos a la oposición. Pues mire, lo que ha pedido hoy Fijo ha sido que se pregunte a los españoles por el tema de la amnistía. Y uno se pregunta, señor Fijo, que entre su equipo nefasto de asesores y su cada vez más sensación de incapacidad constante, ¿usted no decía que era inconstitucional la amnistía? Pues, ¿cómo cojones vamos a preguntar a los españoles por algo inconstitucional? También preguntamos mañana, no sé, si no dice la Constitución, de que hay que cortar el cuello a todo aquel que no piense como nosotros. Hombre, seamos serios, Fijo. Se ha metido dentro del discurso de enredadera en vez de intentar tranquilizar a la gente, explicando que esto no deja de ser un paso más en ese proceso de investidura que puede llegar o no puede llegar. Eso también hay que decirlo con claridad, que nadie tenga claro ni que va a llegar ni que no va a llegar, pero que si se analiza desde la distancia, vamos a decirlo así, desde el conocimiento de la Cataluña real, pues, ¿qué quieren que les diga? Se está ahora mismo dando una gran oportunidad al independentismo de humillar completamente al presidente en funciones de España. Él se ha mojado ya. Él ha dicho sí a la amnistía, pero, ¿alguno de los dos, Esquerra Hoyos, ha dicho sí a la investidura? ¿El PNV ha dicho sí a la investidura? ¿Solo ha dicho sí a la investidura? Bildu y Sumar. Y faltan bastantes votos para llegar a esa investidura. E insistimos, el camino que ha cogido Pedro Sánchez, que ya era complicado hasta hoy, hoy definitivamente se ha complicado hasta el final. Si Pedro Sánchez no consigue atar la investidura, den a Pedro Sánchez por desaparecido de la política y tras lo de hoy, den al Partido Socialista por desaparecido del escenario de España. Con lo cual, algunos podrán entender, y lo decimos con todo el cariño, que nos hayamos tomado una botella de cava hoy, como si nos tomamos dos, porque la realidad es que lo que ha pasado hoy no es nada que no fuera esperado y en todo caso es meterse más todavía en el agujero de las disputas y complicarse cada vez más la vida. Problema para Sánchez, que o hacía esto o no tenía ninguna salida. Y al final, fíjense en el detalle, ha tenido que hacer ese pago por anticipado, aunque no haya ninguna ley, ningún proyecto de ley, esa declaración por anticipado que compromete todo su futuro y que obviamente algunos pensarán que todo está atado y atadísimo. Oiga, pues si lo está, lo dijimos en su momento, Sánchez es un genio de los pactos. Si no lo está o le traicionan, bien por dinero, bien por otra cosa, Sánchez estará en un aprieto del que seguramente tendrá muchas dificultades para salir. Va a haber mucha repercusión a estas informaciones en las próximas horas. Nos vamos a emplazar a mañana como principio de la semana. Simplemente hoy era un resumen rápido de lo que había pasado y sobre todo un resumen para intentar transmitir a todos aquellos oyentes que nos escuchan que esto no deje de ser otra fase del juego en la que estamos involucrados. No es ni el final ni el principio. El día que se vote será el final. Mientras, hay que seguir jugando y no todas las cartas, aunque algunos no lo crean, están todavía en la mano de Pedro Sánchez. Fíjense que falta mucho por jugar y el 27 es el último día y lo único que ha quedado claro hoy es que en este momento Sánchez ya no puede tirar para atrás con nada porque ¿qué va a decir Sánchez? ¿Que le han pedido la amnistía y no la va a dar cuando acaba de reconocer que ya la ha dado? No tiene vuelta atrás Sánchez y eso al final es un éxito porque se ha acabado declarando lo que realmente es Sánchez. Un rey sol, un rey sol, un yo Sánchez, un líder dictatorial con una cohorte de vagos sinvergüenzas y algunos delincuentes que lo único que quieren es permanecer en el poder al precio que sea y tienen la poca vergüenza de decir que encima es en nombre de España en interés de España y en defensa de la convivencia de los españoles. Con sinceridad beban una botella de cava. Nos vamos a emplazar a mañana intentamos empezar la semana ya con más temas solo nos hemos centrado en este hoy como siempre decimos seguimos